Hey chicos, cansados de leer mangas en páginas piratas y terminar jalándose el ganso por tanta publicidad, no porque les aparece, pues esto se terminó. Les presento Billy Billy Comics, una aplicación para sus teléfonos donde podrán leer mangas sin anuncios, legales, en español y completamente gratis. Puta que ofertón, así que descargala ya en este instante y regístrate, link en la descripción del video. Y si me envían a mi Twitter, arroba Kouni, guión bajo gaming, o a mi Facebook, Kouni Gaming, enlaces también en la descripción, una captura de que ya descargaron la APK desde mi enlace y ya se registraron, los saludaré al inicio de mis videos. Así que descárgalo desde mi enlace, ya que me ayudarán muchísimo. Y por supuesto, disfruten de mangas completamente gratis, así que disfrútenlo. Cuando hablamos de animes hentai con doblaje al español latino oficial, podemos encontrar muy poca información. Por ahí en los años 2000 existió un doblaje oficial de un anime hentai llamado Darling, que la verdad estuvo muy fucking chingón. Y siempre se mantuvo de que, bueno, ese fue el primer anime que tuvo doblaje al español latino oficial. Pero gracias a que Anime Onegai, que ha sido la primera empresa que se ha sacado los huevotes y los ha puesto sobre la mesa y ha traído diferentes anime hentai al español en su plataforma, yo creo que eso está muy fucking chingón, ya que está abriendo las puertas, bueno, para que más empresas o Anime Onegai nos traiga más contenido rico, Lino. Bueno, espero que algún día traigan Boku no pico, pues bueno, al español latino y pues bueno, ahí el Kounil salga, no hay gimiendo como pico. Pero no, ¿de qué estamos hablando? Estamos saliendo mucho de tema. Pues bueno, chicos, como hay muy poca información, hay muy pocos animes con doblaje oficial, pues bueno, aparecen lo que son los fan-dubs. Los fan-dubs son personas que, vaya, son, hacen doblaje de forma no profesional, lo están haciendo, pues bueno, como fans y créanme, han traído muy buen contenido a alguno de ellos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esta noticia que, la verdad, la verdad te das cuenta de que todavía hay fe en la humanidad y, por supuesto, todavía hay héroes sin capa, los cuales nos pueden traer contenido muy interesante y, pues bueno, esta nota la estoy sacando desde HeroHeroNews, una de las mejores webs donde pueden encontrar información de la actualidad acerca del mundo hentai. Está simplemente basado en el mundo hentai, así que vayan a ver la página de HeroHeroNews. No la puedo poner acá abajito, ni en la descripción, ni en los comentarios, porque YouTube lo banea. Así que les voy a poner lo que es el Twitter de mis amigos de HeroHeroNews, así que en el primer comentario, para que vayan a checar su Twitter, vayan a seguirlos y ahí publican todas sus notas. Así que vamos a leer esta nota, chicos, donde un pequeño estudio llamado PianoTaku Entertainment sorprende con el doblaje de Toshi de Netsu Series. Toshi de Netsu Series. Un hentai que a mí me gusta muchísimo, que te habla acerca del hentai paranormal, de que hay muy poco hentai paranormal. Y pues de Notoshi de Netsu Series nos trae unos ovas muy ricolinos. Y al parecer, los chicos de PianoTaku Entertainment, pues bueno, va a sacar una versión, no oficial claramente, pero con un fan-dub muy bueno, con un doblaje muy bueno de lo que es el tercer ova. Así que vamos a empezar a leer la nota, chiquillos y chiquillas. Hace unas horas, PianoTaku Entertainment anunció su próximo doblaje. Sí, porque estos chicos han traído más doblajes de hentai al español. Que eso realmente está muy chingón. Estoy viendo sus trabajos y pues bueno, tienen muy buena calidad. No nos deja nada que desear porque es un trabajo espléndido de los chicos de PianoTaku Entertainment. Pero bueno, del tercer capítulo de Toshi de Netsu Series. Si no se acuerdan, esa tercera ova es sobre el Shota, que fue succionado por Hachisakusama, el fantasma, esa que mide como tres metros, que devora niños. Sí, muy bueno ova, por cierto, es uno de mis ovas preferidos. Y que lo traigan ahora con doblaje español. Está muy, muy, muy fucking rico, lindo. Que ahorita vamos a ver un poquito del trailer en español para que no nos quedamos ahí con las ganas. Porque va a salir ya, básicamente ya va a salir. A ver, déjenme checar. Creo que va a salir el primero de octubre. Me parece que sí va a salir el primero de octubre. Bueno, ahorita checamos eso, chicos. En su publicación subieron un pequeño video con una muestra de su trabajo. También denunciaron el cierre de su cuenta de YouTube porque subieron material sensible a pesar de estar censurados. Y lamentablemente YouTube es un asco. Y pues bueno, está cerrando muchos canales. Menos los canales esos grandes que dicen muchas pendejadas. Y también canales que están abusando ahí. Que ya hablamos el día de ayer acerca de eso. Si no han visto el video, vayan a checarlo, chicos. Donde, pues bueno, vemos que existan algunos canales que suben hentai desde hace ya tiempo atrás. Y no les cierran los canales. Un poco extraño, pero bueno. Ok, vamos rápidamente a entrar a lo que es a la página de estos chiquillos. De estos chiquillos. Que aquí podemos ver el trailer. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver un poquito del trailer. Vamos a mover lo que es la cámara. Vamos a ver. Déjenme acomodar esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a acomodar un poquito esto por acá. Ahí está. Vamos a ver. Para que podamos ver un poquito acerca del trailer, ¿no? Ahí está. De Toshi de Netsu. Que de hecho, ahí los chicos. Ahí los chicos. Lo publicaron hace 20 horas. Por problemas con el argumento de YouTube. Ok, perfecto. Dice, disponible a la medianoche del sábado 1 de octubre. Qué rico, Lino. Para empezar el mes del terror. Para empezar el mes del terror. Así que vamos a checar. Un poquito. Simplemente para escuchar su trabajo. Que tiene muy buen doblaje. Oye, ¿has oído hablar de Hachaku? Qué buen doblaje. Y buen trabajo. De Lemani. De la serie. ¿Quién es Hachaku? Hachaku. Se trata de una misteriosa mujer que mide como 3 metros de alto. Dicen que siempre lleva un vestido de color blanco. Y constantemente va de un lado a otro riéndose de forma escalofriante. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Homura? Muchos la han visto caminar por este sector últimamente. Y aunque se rumora que solamente se le aparece a los hombres, siempre termina devorando a todos aquellos que la ven. Basta, no sigas. Sabes que no me gustan ese tipo de historias. Tiene muy buen doblaje. Cuando digo que los devora, en realidad me refiero a que tiene sexo con ellos. ¡Qué rico, Lino! ¿Qué? ¿En serio? Sí que es desagradable. Qué ridículo. A ver un poquito nada más. Mis padres dijeron que regresarían tarde a casa. Bueno, y ahí ya empiezan las escenas cochinotas, ¿no? Bueno, ya más o menos vimos un poquito del trabajo de doblaje que está muy buena. La verdad, me gustó muchísimo. He escuchado mejores doblajes con fans que, pues bueno, en algunas series de Netflix, por ahí no voy a decir cuáles, también de anime, así que no digo nada, no digo nada. Pero muy buen trabajo, muy buen trabajo de los chicos de PianoTaku Entertainment. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar leyendo la nota, ¿no? Aunque en este nuevo mensaje no lo dijeron, este FanDub fue patrocinado por un mecenas que quiso tener solo este capítulo en específico. Eso es la razón por la que doblaron solo su tercer capítulo y no el primero. Imagínense que sea Blanco Peracha, chicos, para que hagan un doblaje oficial de Boku no Pico. La verdad, yo estaría muy feliz de ver ahí Boku no Pico doblado al español. La verdad, la verdad, yo sí pagaría por eso. Recuerden que si quieren que ellos doblen a algún gentae, pueden preguntarle por mensaje directo con su cuenta de Twitter. ¡Oh, ojito! Y el presupuesto que se debe pagar para ser el FanDub. Está muy chingón, ¿no? Por ahora, el doblaje no oficial solo puede ser visto por aquellas personas que tengan el acceso VIP. Pero no se preocupen, el video será librado para todo el público el primero de octubre. En mi opinión, considero que este es uno de los mejores doblajes que han hecho hasta el momento. Ambos personajes me encantaron. Sobre todo, la tremenda Mil... Eh... Shotakunera. Exactamente. Exactamente. Le voy a decir un pequeño chisme. Ok, vamos a ver el chisme que nos va a decir los chicos de Hero News, ¿no? Nosotros les pagamos a... ¿Qué? ¡Los chicos de Hero News! Pagaron para que les hicieran un FanDub de un hentai. No voy a decir el nombre, pero... Oh, les daré una pista a este, Boba. Es de Pink Pineapple. Pink Pineapple. Muy buena empresa hentai. ¡Wow! Los chicos... Los chicos de Hero News pagaron porque van a hacer un doblaje. ¡Wow! Yo sí le voy a preguntar a la administradora de Hero News. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó? Y pues a ver si me puede soltar un poco de información. Obviamente va a ser nada más de mi propiedad. Porque no voy a estar ahí divulgando información que no debo. Así que a ver si me pasan el chisme, ¿no? Bueno, señores. Les avisaré cuando anuncien un nuevo doblaje no oficial. La verdad, muy fucking chingón, chicos. Muy fucking chingón. Ok, creo que... Ay, no había acomodado bien esto. Tenía que ponerlo así para seguir leyendo lo que fue la nota. Pero la verdad, muy fucking chingón. Muy fucking chingón por parte de los chicos de... 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 De Piano Taco Entertainment. Vamos a estar atentos. Yo voy a ver, yo voy a ver el OVA, por supuesto. ¿Por qué? Porque me gusta mucho Toshi de Netsu. Sobre todo ese... Ese OVA. Así que está muy fucking interesante. Así que, ¿qué piensan acerca de todo esto, chicos? La verdad, muy chingón. Les doy un super like. Así que, dejen sus comentarios aquí abajito, chicos. Y si nada más que sí. Más videos de Gownit. Arriba me to fucking hentai. No se jalen tanto el ganso. Y si se lo jalan, felices payaringas. Vamos, chicos. Chao, chao.